ah Soy uno de los iniciadores de Morena en Aguascalientes, Serga me conoce. Y Nora y Fernanda Pérez Barbosa me dan muchos gustos, es como vosotros, como he hecho siempre. Toda mi vida espero con vosotros, yo no me equivoco. Y ahora estamos con Marcelo Murat. Dios mío, el proyecto de la voz, me da mucho gusto hacer lo único de afuerense. Y el hecho de ser el iniciador de Morena en Aguascalientes, Serga me conoce a mí. Y Nora y Fernanda Pérez Barbosa, ahí estamos con Marcelo Murat. Dios mío, el proyecto de la voz, unido con Marcelo Murat. Vamos a todos, se le digo a la gente, a fuertes del EMP. Yo les digo, como así les quedo, los bendiga saludos. Dios mío, el proyecto de la voz, iniciador de Morena en Aguascalientes, con Marcelo Murat, de Muñez, del periódico La Voz.